¡Primer curso, Taib! ¡A trabajar! ¡Ya! 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 La! Para la cación de la autorización y la autorización y descargización y desarrollado íntegramente a las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía es un objetivo preditario de la dirección general de la policía y en especial de la junta de gobierno con el director general y director de apuntos relativo a la cabeza y de las entidades de superiores, siendo estas últimas actores imprescindibles en conseguir el objetivo final de que la formación en técnicas TAIC llegue a todos los policías nacionales.